Vamos a cambiar de tema para contarle que hoy el ministro de seguridad entregó una flotilla de vehículos para diferentes equipos de la policía. ¿Para qué van a servir? Aquí se lo contamos. Unidades tácticas y equipos territoriales de la PNC estrenarán vehículos. Esta tarde el ministro de justicia hizo la entrega de pick-ups, microbuses y motocicletas para fortalecer la capacidad de respuesta. De los equipos en terreno. Se recepcionan la cantidad de 71 unidades vehiculares del transporte. Estamos hablando de unidades de transporte high-age, seis unidades que son destinadas para las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, como también la cantidad de 15 pick-ups que serán destinados para las fuerzas especiales territoriales. Estas serán destinadas para la sección táctica operativa, la unidad especializada policial y la Academia Policial de Seguridad Pública. Y es por eso que esta dotación que se nos entrega esta tarde, lógicamente servirá para incrementar las capacidades profesionales de nuestros estudiantes, futuros héroes policiales que servirán de mejor manera a El Salvador. Esta entrega es parte de la fase 3 del Plan Control Territorial. Nosotros recibimos esta flota vehicular, que es la más grande que hemos recibido dentro de estos cinco años y que definitivamente esto viene a dignificar el modelo de servicio policial, un modelo de servicio policial diferente, una respuesta pronta y efectiva. Estas unidades estarán divididas entre las fuerzas especiales, la zona urbana y la zona rural, además del traslado de los agentes y la capacitación de los futuros miembros de la policía. Con imágenes de Edwin Linares. Para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.